¡PARO! Buena Buena La señora Buena ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo es su nombre? Daisy ¡Ey! ¡Esta es la señora Daisy! ¡Esta es la señora Daisy! Que le tenemos un regalo. Venga, hagáme el pocito que le tenemos un regalo por el día de su cumpleaños ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha pasado? Es muy apasionada, ya nunca esperaba esto, por Dios, señores. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se siente que tiene sus tres años? ¿Cómo ha pasado usted en este día? ¿Cómo se siente usted? Le tenemos un regalo. Vea, le tenemos un regalo de 20 millones de pesos. Cuéntenos aquí una palabra de agradecimiento. ¿Qué fue lo que usted sintió apenas vio? ¿Qué fue lo que usted sintió apenas vio su regalo, su carro y sus 20 millones de pesos? Aquí está. ¡Yo vengo! ¡Me voy a apasionar! ¡No voy a apasionar! ¡Me voy a apasionar! ¿Quieren que le regan agüita o qué? No, nada Cuéntenos aquí, ¿cuántos años es que usted se encuentra cumpliendo hoy? Yo Algo anda mal Yo, 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 yo ¿Cuántos años que usted se encuentra cumpliendo ¿Cuántos? ¡Parece 84! ¡Parece 8! Bueno, nosotros queremos decirle aquí que este premio nosotros lo vamos a hacer festivo hoy mismo ¡Vámonos, espérate, espérate! ¡Abo! Sí, ya estamos aquí, son de la cumplimentada ¿Cuántos años que te han estado? 28 ¡48! ¡No, ya no ve, ya no ve, ya no ve, ya está! ¡Ya no ve, ya está! ¡No ve, ya está! Usted no ve, no ve, cuéntame ¡Acompa!